En recortar gasto del que viven ellos, donde están sus chiringuitos, sus cuñaos, sus sobrinos, ¿en eso van a estar pensando? Sí, una chufa. ¿En qué están pensando? En un sablazo fiscal. ¿Cómo solucionan? Es que atención, atención al razonamiento de esta gente. ¿Cómo solucionamos un problema de que se están cerrando los negocios, de que la gente no tiene trabajo, de que la gente no tiene dinero, de que la gente no consume? Bueno, pues han llegado Pedro Sánchez, el doctor fake, y Pablo Iglesias, el en puertas de ser imputado por una denuncia falsa, han llegado a la conclusión que la mejor manera de aliviarnos económicamente es torturarnos económicamente. Toma ya con la pareja sideral. Bueno, ¿qué es lo que ha preparado la pareja sideral? Como diría Rosa Díaz, la pareja tóxica. Bueno, pues un sablazo fiscal de ambos dos en plena crisis. Les vamos a dar los datos, los que sabemos, y algunos de los que no hay manera de saberlo leyéndose toda la documentación que han presentado. Bueno, cuando ocurre esto, que se llama opacidad, vayan ustedes sacando su conclusión. Normalmente significa que el sablazo va a venir, pero vamos, de ida, vuelta, tortazo para arriba, tortazo para abajo. Vale, vamos con la explicación. Ellos, según la versión oficial, van a subir 6.487 millones de euros. Simplemente con esto ya es como para temblar. Pero, si empezamos a hacer cuentas, se podría llegar hasta los 8.000 millones, porque insinúan subidas que van en progresión en los siguientes años. Vamos a dar los datos. Bueno, hay un plan presupuestario donde ya está esto plasmado, con lo cual tengo la sensación de que no hay vuelta atrás, porque lo presentan, sería el plan presupuestario para 2021, lo presentan como aval ante Bruselas, con lo cual es muy complicada la marcha atrás. ¿Cuáles son las cifras que están en estos momentos dentro de ese plan? Bueno, en inspecciones fiscales, tortura fiscal. Bueno, según ellos van a sacar 828 millones de euros más. ¿Vale? Por lo tanto, a la tortura fiscal que tenemos ahora, vayan sumándolos. Prepárense para inspecciones por todos los lados. En impuestos sobre servicios digitales, según ellos van a tener 968 millones. Esto no hay quien se lo crea. Esto no hay quien se lo crea. ¿Que van a meter el impuesto sobre servicios digitales? Por supuesto. ¿Que van a recaudar casi 1.000 millones? No hay quien se lo crea. Porque hablamos de empresas digitales, efectivamente, por lo tanto, utilizarán servidores fuera, harán lo que sea con tal de eludir ese cargo. Y si lo tienen que asumir, que nadie tenga la mínima duda, se lo repercutirán al consumidor. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir si esta cifra no sale o si esta cifra no sale? Pues que irá en cascada hacia abajo. Impuestos sobre transacciones financieras, 850 millones. Van ustedes al banco, tienen una transacción financiera, hay una operación financiera importante, hachazo que te crío. Si no lo consiguen, irá a los grandes grupos de los contribuyentes. ¿Quiénes los conforman? Pues los trabajadores, evidentemente. En España, para que se hagan ustedes una idea, el 80-85% de la recaudación viene de los de siempre, los de las nóminas, los del trabajo y te los retienen. Punto final. A través de distintos impuestos, ya sean directos o indirectos. Bueno, impuestos sobre los envases de plástico de un solo uso, los botellines, ¿vale? La botella de plástico. Por lo visto, la señora Montero ha llegado a la conclusión de que una botella de agua la consumen los ricos. Debe ser, porque si no, no hay quien entienda esto. Bueno, según ella, no va a ir la carga fiscal a los trabajadores, las transacciones financieras, por supuesto que pueden serlas, la utilización de servicios digitales, pues, ¿qué les vamos a contar? Pues, claro, todo el mundo. Bueno, pues, además, por los botellines, según ellos, 491 millones. Y aquí, atención, porque empieza la fiesta, ¿vale? Aquí ya vamos a impuestos mucho más serios. El IVA, un primer pellizco por las bebidas azucaradas, las latas de Coca-Cola, para que nos entendamos, y edulcoradas, pasa del 10 al 21%. Según ellos, de eso van a sacar 340 millones. Repito, según Sánchez, Iglesias y Montero, debe ser que las Coca-Cola se las beben solamente los ricos. De verdad que esto es de locos. Bueno, por cierto, en mitad de todo esto, el escándalo de las mascarillas. Las mascarillas también deben ser para ricos, según ellos, porque somos uno de los poquísimos países que las seguimos manteniendo en el tipo máximo del IVA. Bueno, repercusión sobre cada lata, para que ustedes aclaen, unos 11 céntimos por lata. ¿En el IRPF? Pues, evidentemente, acabará entrando. ¿En el documento lo incluyen? No, lo dejan en incógnita. Toma ya, curioso, ¿vale? Bueno, según ellos, va a ser un impuesto que va a agravar a las clases altas. En el primero de los años, 2021, en el que entra en vigor, por 550 millones. Y en el segundo, 2022, por 1.998 millones. Miren, se lo voy a explicar de una forma muy sencilla. La gente que está declarando rentas en España superiores a 120.000 euros al año representa el 0,04% de las declaraciones. ¿Ustedes se creen que se van a sacar 2.000 millones yendo al 0,04% de los declarantes? ¿Ustedes se lo creen? Es imposible. Ergo, ¿a quién va a ir? A las clases medias. De hecho, hay un principio general de todo esto escrito en el plan presupuestario en el que dice que se va a incrementar la progresividad y que, por lo tanto, ¿quién va a pagar más? Los que rebasen la media. Vale, ¿qué más? El diésel, tampoco lo aclaran, pero lo han dicho 500 veces. Por lo tanto, es más que probable que también nos vaya en la subida. Y atención, hablan de un IVA de una forma genérica, pero dicen que se van a recordar 1.509 millones más en 2021. Solamente puede ser creíble esto si estás yendo de verdad a un IVA medianamente centralizado, medianamente generalizado entre los contribuyentes.